En la tarde que en sombra se moría Buenamente nos dimos el adiós Mi tristeza profunda no veías Y al marcharte sonreíamos los dos Y la razón nació mirándote partir Quebrada de emoción mi pobre voz El sueño más feliz murió en el adiós Y el cielo para mí se oscureció En la larga como velada Dejo la noche la pena Solo un silencio profundo y grave Lloraba en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido Y me siento bien Y estos campos que lo vieron Juntos sonreír Me preguntan si él olvidó Me curo de ti Mientras los vientos se van mis quejas Muriendo negros Juzgándote Mientras que lejos otros brazos Y otros besos te aprisionan Y los caminos me dicen Que ya nunca te volveré Cuando vuelva a lucir la primavera Y los pastos se pinten de color otra vez El dolor y los recuerdos De nostalgia llegará mi corazón Rosa me poplará de trinos el lugar Y el cielo volcará su claridad Pero mi corazón en sombra vivirá Y el dolor me lo llamará En mano del bar y la de la luna Como un pelado de la pena Solo un silencio Profundo en grave Llora en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido Dime siempre en mí Y estos campos que nos vieron junto sonreír Me preguntan si el ruido me curó de ti Y hasta el viento se van mis quejas Muriéndone contándote Y en trambinetos Otro brazo Y otros besos Que afliccionan y me dicen Que se me cae a devolver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!